Hablemos de cooperativismo Continuamos y queremos agradecer por estar junto a nosotros especialmente hoy en nuestros segmentos de salud en tiempos de pandemia. Para eso me encuentro en un lugar maravilloso en el Valle de los Chillos. Yo estoy en Savident y me acompaña mi querida doctora Lore, quien nos va a dar a conocer lo importante y lo primordial que es recibir un buen tratamiento odontológico. Gracias mi doc por estar junto a nosotros y pues coméntenos acerca de por qué, cuándo y cómo debemos utilizar una ortodoncia. Buenos días Jessy, muchas gracias por visitarnos. Bueno, básicamente la ortodoncia es un tratamiento que se lo utiliza cuando los dientecitos no tienen una buena oclusión o cuando no tenemos alineamiento en los dientes o los dientes como se puede ver a veces chuequitos. O sea, es cuando no puedes sonreír tranquilo y se ven los dientes así como que están en una posición muy apiñados, están muy juntitos y no se ve bonito. Sí, no se ve nada estético, pero el tratamiento de ortodoncia logra esa armonía a nivel dental. Y aparte de que usted necesita sonreír y verse bien, pues la salud es lo más importante porque yo tengo conocimiento de que cuando nuestros dientes no tienen una buena posición, obviamente aparecen las caries, eso desemboca en que podamos perder varias piezas dentales y con el tiempo va a perjudicarnos mucho. Sí, Jessy, así es. Mira, hay muchos pacientes que se acercan a la clínica con problemas, tal vez de una muelita que está muy, muy enferma, muy destruida y lo que nosotros hacemos es rehabilitarlo. Tenemos algunas especialidades, entre ellas la rehabilitación oral, como puede ser prótesis totales, prótesis parciales, incrustaciones, blanqueamientos dentales, que esto ayuda a la estética del paciente. Tanto en la parte estética como en la parte de salud, no olvide que lo más importante es visitar a su odontólogo de confianza y para eso está Sabident, que tiene todas las especialidades, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿verdad? Sí, Jessy, así es. Contamos con servicio a los niños, con lo que es odontopediatría, ortopedia, ortodoncia, endodoncia, cirugía, maxilofacial, implantes dentales, rehabilitación oral. Esos son los servicios de la clínica. Bueno, ya sabe que las mejores manos lo esperan aquí en Sabident. Por favor, mi doc, si alguien desea hacer una consulta, ¿cómo puede agendar su cita? ¿A qué números? ¿Cómo los encuentran en Facebook? Bueno, Jessy, nosotros estamos ubicados en el Valle de los Chillos, frente a la bomba de gasolina de la Terpel, en la séptima transversal. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, ahí ustedes podrán observar promociones que lanzamos mes a mes. Pero antes de irnos, mi querido, casi se me olvida que lo más importante es que Sabident, en este momento, nos entrega diagnósticos sin costo y muchas otras promociones. Así es, Jessy, nosotros estamos con varias promociones mes a mes en todas nuestras redes sociales. Así que no se olvide visitar Facebook e Instagram de Sabident y adquirir las maravillosas promociones que tienen ahí listas para usted. Esto ha sido todo por hoy en nuestro segmento de salud. Hablemos de cooperativismo. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de Sabident por confiar en Hablemos de Cooperativismo y sobre todo porque sabemos de la excelente atención que brinda a cada uno de sus pacientes. Ya sabe, usted puede agendar su cita o dirigirse directamente al sector de San Rafael en el Valle de los Chillos. Y a continuación vamos a seguir con nuestro segmento gracias al doctor Santiago Naranjo Mendoza, quien nos hablará acerca de la dolarización, un tema que hemos estado abordando ya por varias semanas. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días amigos del programa Hablemos de Cooperativismo. Bienvenidos una vez más a este su espacio en el cual vamos a analizar un poco los tips legales que atañen a las organizaciones de economía popular y solidaria. Particularmente el día de hoy vamos a hablar un poquito de las cajas de ahorro. Quizá esas organizaciones un poco olvidadas tanto por la ley como por la autoridad que han impedido de alguna manera la formalización, legalización y el desarrollo quizá de las mismas económica y socialmente hablando. En la ley de defensa de la dolarización de alguna u otra manera ya se olvidan particularmente de las cajas de ahorro. Es decir, ya no hay la competencia o la necesidad de que se les otorgue personería jurídica a estas organizaciones que se han ido conformando por grupos familiares, por grupos barriales, por grupos sociales o por grupos de trabajo y que han venido dando día a día actividad económica a determinado sector social. Las autoridades como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a partir de febrero del 2012 en que se emitió el reglamento a la LOEPS, a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria han venido generando moratorias de constitución hacia las cajas de ahorro. Es decir, impedían que por un plazo de un año las cajas de ahorro sean constituidas mientras que la autoridad, en este caso la CEPS, preparaba la organización, la estructura jurídica por la cual iban a acompañar o en su defecto a controlar a dichas organizaciones. Sin embargo, año tras año se ha venido renovando esta moratoria al punto que tenemos una moratoria vigente que culminaba en este año 2021 y que con la nueva ley de defensa de la dolarización pues definitivamente se elimina la opción de que las cajas de ahorro vean a luz o se formalicen como tal. A criterio de la superintendencia no es necesario que las cajas de ahorro o este tipo de organizaciones digamos simbólicas que generan cierta actividad económica se formalicen y obtengan personería jurídica para entrar en el mundo jurídico de la intermediación financiera. Pero no olvidemos amigos que hay otros entes de control en nuestro país como el Servicio de Rentas Internas, como la UAFE para conocer de dónde provienen los fondos y la licitud, etc. que sí contemplan cierta regulación o cierto control sobre las personas jurídicas y las personas naturales que manejan ciertos recursos cuando sobre todo pasan determinados montos. Es decir, en ese momento una persona que está al frente de una caja de ahorro que no se ha permitido legalizar porque la autoridad no da la amplitud o no da la legalización o la legislación para poder hacerlo se ve a una persona natural involucrada en un determinado problema o en una circunstancia que no quisiera estar frente a otras autoridades de control como la SDI o la UAFE en la que tiene que firmar formularios de declaración de licitud de fondos de donde provienen y demás. Lo cual se hará permanente en el tiempo conforme la caja de ahorro siga fomentando su vida poco a poco o siga generando recursos otorgando créditos pequeños a sus afiliados, a sus asociados. En fin, esto ha generado un impedimento a que las personas naturales puedan acceder a ser parte de una caja de ahorro por evitar tener algún tipo de conflicto o controversia con otras autoridades de control. Para ello, era necesario que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no genere un control absoluto sobre estas cajas de ahorro sino más bien una especie de acompañamiento sea de forma directa o por medio de la supervisión auxiliar también facultada en la Ley de Economía Popular y Solidaria a fin de que estas cajas de ahorro puedan avanzar conjuntamente con la autoridad para formalizar así su actividad financiera en el mercado ecuatoriano en este caso. Recuerden que sus inquietudes son bienvenidas a www.sibule.com o en nuestras redes Hablemos de Cooperativismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hablemos de Cooperativismo Muchísimas gracias, querido doctor Santiago Naranjo, por esta valiosísima información que nos tiene como recordando lo importante que es defender la ley de dolarización. Y a continuación también tenemos a nuestro especialista quien nos hablará acerca de un tema sumamente importante ¿Qué son los lipomas y cómo se los debe tratar? Pues para eso está con nosotros y el doctor Sebastián Arteaga. Hola doc, buenos días. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Cirugía a tu Alcance. El día de hoy vamos a hablar sobre los lipomas. Sí, esos bultitos de grasa que aparecen debajo de la piel y que a veces nos generan tanta preocupación e incomodidad. Así que hoy día vamos a ver qué es un lipoma, qué síntomas nos produce y cómo se diagnostican y cómo se tratan estos lipomas. Así que si tienen un lipoma o un bultito bajo la piel, estén atentos que esta información les puede ser de mucha utilidad. ¿Pero qué es un lipoma? Bien, pues un lipoma no deja de ser más que una tumoración benigna de grasa debajo de la piel y esta puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero con más frecuencia en los brazos, el tórax, en la espalda y en el cuello. Por regla general, son pequeños, tienen un crecimiento muy lento, se podrá decir de 1 a 2 milímetros anuales y muy, muy, muy raramente van a malignizar. Se dice que a lo largo de nuestra vida podríamos tener entre 1 a 2 lipomas, pero si estos se presentan con mayor frecuencia o en mayor número, en un mismo periodo de tiempo, podemos estar hablando de una enfermedad llamada lipomatosis múltiple generalizada. ¿Pero qué síntomas van a provocar estos lipomas? Pues generalmente ninguno, ya que como estamos hablando, son de un pequeño tamaño, entre 1 a 2 centímetros, son móviles, no producen dolor, salvo que aparezcan en ciertas zonas de contacto, por ejemplo, los antebrazos y yo me apoye sobre ellos o en la espalda y yo los presione al sentarme. Entonces ahí van a provocar dolor, pero por el traumatismo que se genera al presionar los lipomas, más no porque la tumoración en sí produzca dolor. Una vez que notemos que presentemos este bulto o tumoración, deberemos acudir a nuestro médico, en específico donde el cirujano, para que se analice si se debe o no retirar esta tumoración. ¿Pero de qué va a depender que lo retiremos? Pues principalmente son dos factores. El primero va a ser si es que produce molestias, como el dolor, estar en una zona de fricción del cuerpo. Y la segunda será el aspecto estético. Pero si en el momento de analizar esta tumoración, si nos genera alguna duda o sospecha o alguna posibilidad de que pueda ser maligno, como el sitio de aparición, como en los brazos o piernas, el tamaño sea mayor de 5 centímetros, que sea de consistencia dura, que estén muy adheridos a planos musculares, se deben solicitar pruebas de imagen, como una ecografía, para de esta manera tener claro el diagnóstico y realizar el procedimiento de la manera más segura posible. ¿Pero en qué va a consistir el tratamiento? Pues el procedimiento se lo realiza de una manera ambulatoria, con anestesia local. Es decir, se realiza un pinchazo con anestesia en el sitio donde se tiene la tumoración, se realiza una incisión o un corte al tamaño del hipoma, se lo extrae con un instrumental especial para extirparlo de manera completa, y luego se cierra la piel con una sutura. Procediendo a esto, se va a enviar la pieza extirpada a un estudio histopatológico, donde la mayoría de las veces será un resultado benigno. Y pues este será el tratamiento definitivo. Pero si existiera algún rasgo de malignidad, pues se deberán analizar los bordes que extraímos de la pieza para realizar una biopsia y verificar que haya sido extraído en su totalidad. Por lo tanto, concluiremos que los lipomas son tumoraciones benignas. En la mayoría de los casos, en un 99.99% de los casos, son aquellos que son de gran tamaño o adheridos a planos profundos, tendrán que ser analizados para descartar malignidad. Eso ha sido todo por el día de hoy. Soy el doctor Sebastián Arteaga y espero que esta información les haya sido de gran ayuda. Pueden contactarnos en los números que aparecen en pantalla. Una buena semana. Hablemos de cooperativismo. Queremos agradecer a nuestro querido especialista, el doctor Sebastián Arteaga, por esta valiosísima información. Recuerde que usted puede agendar una cita a los números que aparecen precisamente en este momento. Y a continuación, vamos a cambiar un poquito de tema. Está con nosotros ya Rodrigo Vázquez, quien nos hablará acerca del proyecto económico con impacto social. Hablemos de cooperativismo. Buenos días. Gracias, Jessy. El cooperativismo se define como un proyecto económico con impacto social, con componente social. Ese es el elemento diferenciador. Es el elemento que identifica, que le da naturaleza a las cooperativas. Un proyecto económico que tiene un impacto en la comunidad, que un impacto en la sociedad. En las empresas comerciales se habla, por ejemplo, de responsabilidad social, como un valor agregado, como una labor adicional que hace la empresa por ayudar al medio ambiente, por ayudar a alguna comunidad marginada. Pero no es su obligación, no es parte de su naturaleza. En el caso de las cooperativas, sí. Lo esencial, lo fundamental es ese impacto social, ese aporte que hace a la comunidad. Pero cuando hablamos de lo social, hablamos de algo difuso. ¿Cómo se mide lo social? ¿Cómo es el impacto social? Y es ahí donde tenemos que hacer un aporte el día de hoy. Porque lo social como que se deja de lado porque no se puede cuantificar y solamente se mide el resultado de lo que se puede cuantificar. Lo social es todo lo que se refiere al componente humano, tanto individual como colectivamente. ¿Y qué llegamos referiéndonos hoy en el aspecto humano, en el aspecto individual? ¿Qué es una diferencia? Esta es una definición académica. La misión fundamental de todo ser humano es alcanzar el pleno desarrollo de su individualidad. La naturaleza nos ha dotado de elementos necesarios para integrar esa individualidad. Nuestro deber es organizarlos en una existencia personal efectiva. La plenitud de la persona es la madurez y la persona es una sustancia consciente. ¿Cuál es la esencia de la personalidad? La intimidad personal que es conocerse a sí mismo. La independencia personal, tener libertad y ser responsable asertivamente, asumir su propio destino. Y la disponibilidad personal, capacidad de disponer de sí mismo. Y cuarto, la creatividad, no solo repetir, sino componer creativamente algo nuevo, cambiar, modificar aquello que no está bien. Mientras más rica una persona más creadora. ¿Y el desarrollo de la personal, el desarrollo de la personalidad que se refiere? Uno, al desarrollo integral de facultades como la inteligencia, la voluntad, el desarrollo e integración de la afectividad, de la sexualidad, de las facultades. Segundo, integración y sublimación de las potencias, integración de instintos y pasiones, de la afectividad del subconsciente, la capacidad de adaptación, asumir creativamente las limitaciones, y el compromiso, la solidaridad, el saber dar. ¿Qué implica esta tarea para el cooperativismo? Que tenemos una tarea pendiente, porque necesitamos desarrollar procesos donde los seres humanos encuentren esos espacios para desarrollar su personalidad, para lograr su desarrollo personal, incluso a partir de los mismos funcionarios de la cooperativa. Desarrollar procesos de educación cooperativa, que es mucho más que la educación financiera, que se refiere a manejo de los recursos. Que los socios encuentren espacios de crecimiento personal, con actividades culturales, deportivas, recreativas, ejercicios de socialización, y de mejora de autoestima de las personas. Y a propósito, ¿qué pasó con el balance social? En cada programa hacemos la misma pregunta. Ese programa se dejó de lado cuando es el elemento que podría medir realmente la labor, si la cooperativa está cumpliendo esa doble función, de no solamente ser un proyecto económico exitoso, sino también un proyecto social exitoso. Buenos días. Solex Equial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Queremos agradecer como cada semana a Rodrigo Vázquez por preparar estos temas que nos ayudan a familiarizarnos y sobre todo a comprender cómo debemos tratar la economía y el impacto social que genera con nosotros. Y por supuesto, usted quiere un regalo para papá, pues ahora le tenemos el mejor regalo, nada más que el Radio Pioneer 2021 con GPS, que usted lo puede adquirir solamente por hoy en 199 dólares, así como lo acaba de escuchar. Si se comunica en este preciso instante, usted puede tener su Radio Pioneer con GPS 2021 en 199 dólares. Y lo mejor de todo es que dentro de la ciudad de Quito no tendrá recargo de envío y si usted se acerca directamente, pues si dice que vio Hablemos de Cooperativismo, recibirá la instalación completamente gratis. Y para nuestros amigos que nos miran fuera de la ciudad y están en provincias, pues solamente tendrán que pagar el recargo del envío, nada más. Así que disfrute de la mejor música y video en su nuevo Radio Pioneer con GPS 2021 que le ofrece todas las funciones para que vea en alta calidad su música y videos. Pioneer, radios de alta calidad para tu auto. Somos distribuidores directos, siempre con los mejores precios. Adquiere ya tu Radio Pioneer en todos los modelos 2020, retráctil, de pantalla, sistema Android con GPS y todas las funciones para que puedas disfrutar de tu música y videos favoritos. Comunícate al 098-4010-070 0999-037532 y por este mes recibe completamente gratis la instalación. ¡Hablemos de cooperativismo!